¡Hola, chicas! ¡Hola! Ya saben que Rodmi Enciso va a presentar el libro de fotografía del movimiento feminista que se llama... Ni santas, ni putas, solo mujeres. ¿Cómo se llama? Ni santas, ni putas, solo mujeres. ¡Oh, wow! ¿Cuándo es? El 6 de agosto a las 7 de la noche en el Centro Cultural San Ángel. ¡Wow! Y este libro es un homenaje a todas las feministas en México. ¡Wow! ¡Vamos, vamos por allá!